Bienvenidos, a la Palabra de Dios. Hoy estamos reunidos aquí en este momento especial, invitándote a unirte a nuestra oración, fuerte y poderosa de la noche, sabemos que cada nuevo anochecer, trae consigo desafíos y oportunidades, y qué mejor manera de enfrentarlos, poniendo nuestra fe y esperanza en las manos del Señor. La comunión con el Altísimo nos brinda paz, esperanza y seguridad, fortaleciendo nuestro espíritu y protegiéndonos de cualquier mal que intente desviarnos del camino de la luz. Es crucial reconocer la existencia de energías negativas e influencias oscuras que acechan en las sombras, buscando sembrar discordia y desesperanza en nuestras vidas. Así que no pierdan más tiempo y vean el video hasta el final, y sumerjanse en esta oración llena de conocimiento y revelaciones. Recuerden suscribirse y unirse a nuestra comunidad, no pierdan esta oportunidad de descubrir el poder de la oración. Empecemos. Sígueme en esta oración y dirígete al Padre, diciendo, Padre, al concluir el día, me acerco a ti con gratitud. Reconozco que he llegado al final del día gracias a tu favor y protección. Contigo he logrado superar las diversas pruebas que se presentaron, alcanzando las metas que me propuse esta mañana. Comprendo que el camino no ha sido fácil, con numerosos obstáculos, pero confío en tus promesas que son mi luz, incluso en los momentos más oscuros en los que la salida no parecía estar a la vista. A lo largo de este día, he sido testigo de cómo el enemigo intentaba robar mi paz, utilizando artimañas para desanimarme. Se valió de personas a mi alrededor para debilitarme y evitar que triunfara. Sin embargo, estoy seguro de que tu poder y tu guía han prevalecido, permitiéndome mantenerme firme en mi camino hacia la victoria. En este momento de reflexión, me sumerjo en la certeza de que tu amor y misericordia son inagotables. Agradezco cada paso que he dado, reconociendo que sólo a través de tu gracia he logrado avanzar. Al mirar hacia atrás, veo cómo tu luz ha disipado las sombras y me ha conducido con seguridad. Ahora, permitirme extender mis pensamientos más allá de este día, visualizando un futuro lleno de posibilidades y bendiciones. Confío en que tus planes para mí son perfectos y que, con tu ayuda, podré enfrentar cualquier desafío que se presente. Que cada amanecer me encuentre fortalecido por tu amor y lleno de determinación para seguir adelante. En el camino que tengo por delante, anhelo mantener mi conexión contigo, Padre, sabiendo que en tu presencia encuentro consuelo y dirección. Que cada paso quede esté alineado con tu voluntad, y que mi vida sea un testimonio de tu gracia abundante. En tu nombre, Padre, confío y prosigo con esperanza hacia lo que depara el mañana. En este sendero que transito, reconozco que mi fuerza proviene de tu presencia constante en mi vida. Cada desafío es una oportunidad para demostrar mi fe y confianza en ti. Sé que no estoy solo, ya que tu amor y poder me respaldan en todo momento. A medida que enfrento las adversidades, me aferro a la esperanza que tú proporcionas. Tu palabra es mi refugio y mi guía, inspirándome a perseverar incluso cuando el camino se torna difícil. En los momentos de duda, encuentro consuelo en tu promesa de que todo obra para bien a quienes te aman. Miro hacia el futuro con expectación, confiando en que tus planes son más grandes y mejores de lo que puedo imaginar. Que cada paso quede esté marcado por tu sabiduría, y que mi corazón esté lleno de compasión y amor hacia aquellos que encuentre en mi camino. En mi jornada diaria, deseo reflejar tu luz y amor a los demás. Que mis acciones hablen de tu bondad y gracia, extendiendo una mano amiga a quienes necesitan consuelo y apoyo. Que mi vida sea un testimonio viviente de tu amor transformador. En la incertidumbre del mañana, confío en tu fidelidad. Sé que, aunque enfrentaré desafíos, también experimentaré tu provisión constante. Que mi fe en ti crezca cada día, fortaleciéndome para los tiempos venideros. Agradezco por el día que ha pasado y me preparo para el mañana con confianza en tu amor eterno. Que mi vida, llena de propósito y guiada por ti, sea un faro de esperanza para aquellos que me rodean. En tu nombre, Padre, continúo mi camino con gratitud y expectación. Padre amado, que tu favor resplandezca sobre mi gracias a tu inmenso amor. Al dirigir mi mirada hacia ti, encuentro seguridad, ya que tu luz me guía por un sendero sin obstáculos. Has dispuesto al Espíritu Santo como mi auxiliador, brindándome gran fortaleza en cada momento. Reconozco que cuando intenté actuar por mis propias fuerzas, experimenté fracasos. Esto me ha enseñado que sin ti, mi Señor, no puedo lograr nada. Cuando la fatiga se apodera de mi debido a la ardua labor, simplemente necesito pedir tu ayuda, Espíritu Santo, y tú acudes en mi auxilio. Tu fortaleza me renueva, infundiéndome energías frescas y acelerando mis pasos. En esos momentos, encuentro consuelo en la certeza de que no estoy solo, pues tu presencia me sustenta y guía. Al elevar mi voz hacia ti, experimento la gracia de tu respuesta. En tu amor incondicional, encuentro refugio y consuelo. Me sostienes en cada desafío, y tu misericordia es mi escudo protector. Cada día, aprendo más sobre la dependencia de tu gracia y cómo tu amor transforma mis limitaciones en oportunidades para crecer. En mi jornada diaria, anhelo ser un canal de tu amor y compasión hacia quienes me rodean. Que mis acciones reflejen la luz de tu verdad, y que mi vida sea un testimonio viviente de tu poder redentor. En cada paso que doy, confío en que tu propósito se cumple, guiándome con sabiduría y amor. Tu fidelidad es mi roca firme, y en ella encuentro la fortaleza para seguir adelante. Que mi fe en ti continúe creciendo, fortaleciéndome para los días por venir. En tu nombre, Padre, confío mi presente y mi futuro. En esta conexión constante contigo, Padre, encuentro consuelo y dirección. Tu presencia llena de amor disipa cualquier sombra de duda que pueda oscurecer mi camino. Cada paso que doy se vuelve más firme, sabiendo que no solo dependo de mi propia fuerza, sino que me apoyo en tu gracia abundante. Reconocer mi limitación se convierte en una oportunidad para experimentar más plenamente tu poder transformador. En los momentos de fragilidad, descubro que tu amor se manifiesta de maneras sorprendentes, renovando mi esperanza y fortaleciendo mi fe. Querido Padre, en ti encuentro un refugio seguro. Tú conoces mis pensamientos más íntimos y las cargas que llevo en mi corazón. Al rendirte mis preocupaciones, experimento la paz que solo tú puedes dar, una paz que trasciende cualquier comprensión humana. Que cada día sea una oportunidad para crecer más cerca de ti, para comprender más profundamente tu voluntad y propósito para mi vida. Que mi corazón esté abierto a recibir tus enseñanzas y mi mente dispuesta a seguir tus caminos, confiando en que cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer. Anhelo no solo recibir de ti, sino también ser un canal de bendición para los demás. Que tu amor fluya a través de mí, tocando las vidas de aquellos que necesitan consuelo, esperanza y amor. Que mi testimonio sea una luz que guíe a otros hacia tu gracia redentora. Alzo mi corazón a ti, Padre, reconociendo que en ti encuentro todo lo que necesito. Que mi vida sea un reflejo de tu amor inagotable, inspirando a otros a buscar la profundidad de tu gracia. En tu nombre, prosigo mi camino con gratitud y expectación, confiando en que tu amor me acompañará cada día. Además, me viene a la memoria lo que expresa la palabra en Isaías. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Oh Señor, qué hermosa es tu palabra. Al reflexionar sobre ella, mi alma encuentra descanso y mi espíritu se regocija, porque sé que tengo a un Dios que no es indiferente a mis necesidades. Tus bondades se renuevan cada mañana, y por ello confío en que cada nuevo día me sorprenderás con tu infinito amor, ya que velas por mí y tus planes son los mejores para mi vida. Día tras día, me encuentro con personas que aún no conocen tu grandeza, y por ende, no han aprendido a encontrar consuelo y dirección en ti. Como testigo de tu amor transformador, deseo ser un reflejo de tu luz en sus vidas, para que descubran la esperanza que sólo tú puedes brindar. Que mi existencia sea un testimonio vivo de tu gracia, atrayendo a aquellos que buscan respuestas y consuelo en medio de las incertidumbres de la vida. En los momentos de desafío, recurro a ti, mi amado Padre Celestial, reconociendo que en tus manos encuentro fortaleza y refugio. Tú conoces cada detalle de mi corazón y comprendes mis anhelos más profundos. En la comunión contigo, experimento tu paz que sobrepasa todo entendimiento, sintiendo que no estoy sólo en mi jornada. Mientras me sumerjo en tu presencia, anhelo aprender más de ti, profundizar en la comprensión de tu palabra y descubrir las maravillas de tu amor insondable. Que mi corazón sea moldeado por tu gracia, transformándome para ser un instrumento de tu amor y compasión en un mundo que tanto necesita de ti. Que mis acciones y palabras reflejen tu luz, inspirando a otros a buscar la verdad y la redención que sólo tú puedes ofrecer. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar tu fidelidad, y confío en que tu amor me guiará con seguridad en el camino que tienes preparado para mí. En tu nombre, continúo mi viaje con gratitud y expectación, sabiendo que cada paso está marcado por tu amor eterno. En medio de las incertidumbres de la vida, encuentro consuelo al recordar tus promesas, querido Señor. Como las águilas que renuevan sus fuerzas, confío en que tu gracia me impulsa a elevarme por encima de los desafíos que se presentan ante mí. En mi caminar diario, experimento tu cuidado constante y la frescura de tus bondades que se manifiestan en cada nuevo amanecer. Tus planes para mí son un misterio lleno de propósito y bendición. Aunque a veces no comprenda completamente el rumbo de mi vida, confío en que tu sabiduría va más allá de mi comprensión. Cada día es una nueva página en el libro de tu designio, y anhelo descubrir las maravillas que has preparado para mí. Es innegable que hay muchos que aún no han conocido tu amor transformador. En mi deseo de compartir la luz de tu verdad, anhelo ser un canal de tu gracia hacia aquellos que buscan respuestas y esperanza. Que mi vida refleje tu compasión, y que mi testimonio inspire a otros a acercarse a ti, el único que puede colmar los anhelos más profundos del corazón humano. En los momentos de desgaste y fatiga, me apoyo en tu presencia, Espíritu Santo. Tu fortaleza renueva mis energías y acelera mis pasos cuando el cansancio amenaza con detenerme. En la comunión contigo, encuentro un oasis de paz que me impulsa a seguir adelante, confiando en que tu guía me llevará a lugares que superan mis expectativas. Que mi vida, en cada faceta y detalle, sea un testimonio vivo de tu amor redentor. Que, al mirar mi existencia, otros puedan encontrar el camino hacia la verdadera plenitud que sólo tú puedes ofrecer, en tu nombre, prosigo con esperanza y determinación, sabiendo que cada día a tu lado es una oportunidad para experimentar la grandeza de tu amor sin fin. Encuentro mi tranquilidad en ti, no deseo permitir que las palabras de desánimo de otros me afecten, expresando únicamente lo difícil que se vuelve cada día. No permitiré que el pesimismo de su discurso influya en mí, ya que confío plenamente en mi Señor y Salvador Jesucristo. Por ello, no temeré ningún mal, ya que mi corazón siempre confiará en ti, mi amado Señor y Padre, cuyos oídos están atentos a mi clamor. Creo que cada día el cielo actúa a mi favor y tu reino, Señor, se establece en cada área de mi vida. En ti descanso, y al fijar mis ojos en ti, confío en que todo lo que deposito en tus manos no fallará, pues tú tienes el control. Esta certeza me brinda seguridad, ya que me has enseñado a vivir una vida en abundancia como tu hijo y coheredero con Cristo. Cada tormenta en mi vida se silencia con tu voz, ya que eres más grande que cualquier problema. Sobre tus hombros, Señor, llevo mis cargas y así encuentro descanso de las pesadas cargas que el día a día pone sobre mí. En tu palabra, encuentro fortaleza y consuelo, sabiendo que tu guía es mi firme fundamento. En medio de las adversidades, me aferro a la verdad de que eres mi roca y mi fortaleza. Aunque las circunstancias a veces parezcan desafiantes, sé que tú estás conmigo en cada paso del camino. Mi confianza no se basa en las apariencias, sino en tu poder soberano que obra en cada detalle de mi vida. En tus manos seguras, encuentro la paz que trasciende cualquier comprensión humana. Anhelo, en este caminar de fe, ser una luz para aquellos que aún no conocen tu amor. Que mi vida sea un testimonio viviente de tu gracia transformadora, inspirando a otros a buscar la verdadera plenitud que sólo se encuentra en ti. Que mis acciones reflejen tu luz, señalando el camino hacia la esperanza y la redención. En tu nombre, avanzo con determinación y gratitud, confiando en que tu amor me guiará cada día. En este viaje de fe, mantengo mi enfoque en ti, oh Señor, resistiendo la tentación de permitir que las palabras pesimistas de otros contaminen mi espíritu. Mi confianza está arraigada en ti, mi Señor y Salvador Jesucristo, y en esa confianza no temeré ningún mal. Mi corazón descansa en la certeza de que tus oídos están siempre atentos a mi clamor, y confío en que cada día el cielo obra a mi favor, estableciendo tu reino en cada rincón de mi vida. En ti descanso con la seguridad de que todo lo que confío en tus manos no fallará, porque sé que tú tienes el control soberano sobre todas las cosas. Ahora, mientras me dispongo a descansar, reflexiono sobre las bendiciones del día y te agradezco por tu guía constante. Cada paso que doy está marcado por tu gracia, y confío en que, al despertar, encontraré nuevas oportunidades para crecer y servir. Que mi sueño sea reparador, y que tu paz impere en mi corazón, permitiéndome enfrentar el mañana con fortaleza renovada. En la quietud de esta noche, encuentro espacio para la reflexión y la comunión contigo. Me sumerjo en la paz que sólo tú puedes dar, dejando aunado las preocupaciones y entregándote mis cargas. En tu presencia, encuentro descanso para mi alma, y agradezco por la promesa de que siempre estás presente, velando por mi bienestar. Ahora, elevo mi gratitud hacia ti, Señor, por tu bondad inagotable. Que mi vida sea un testimonio de tu amor redentor, inspirando a otros a buscar la paz y la confianza que sólo se encuentra en ti. Que cada respiración en esta noche sea un recordatorio de tu gracia abundante, y que despierte con un corazón agradecido por tu fidelidad constante. En este instante, sellando mi corazón con gratitud, me entrego plenamente a tu cuidado, Señor. Descanso en la seguridad de tu amor eterno y me sumerjo en la paz que sólo tú puedes proporcionar. Que mis sueños estén impregnados de tu presencia, y al despertar, que encuentre renovación y fuerzas para enfrentar un nuevo día. Con confianza en tu guía constante, me despido de este día, sabiendo que, en tus manos, encuentro refugio y descanso verdadero. Amén. Amén.